Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 202. Leeré la primera estrofa. Oh soñador, despierta de tus sueños. Levántate cautivo, libre ya. Que el Cristo rasca del error el velo, y de prisión los lazos romperá. Himno número 202, himno número 202. Amén. 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 Los mensajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. La Santa Biblia, Corintios. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Proverbios Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces, la pobreza te asaltará como un bandido. Si te encantan dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Génesis Tiempo después, el Señor le habló a Abram en una visión y le dijo, No temas, Abram, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abram le respondió, O Señor soberano, ¿de quién sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Entonces, el Señor llevó a Abram afuera y le dijo, Mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abram creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Al ponerse al sol, Abram se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después, el Señor dijo a Abram, Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz, y serás enterrado en buena vejez. Eclesiastes Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto, y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Efesios Despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Juan Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betanía con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, Si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Cuando Jesús llegó a Betanía, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí cree en mí jamás y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Así sé que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esa gente que está aquí, para que creen que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de allí. y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en lienzo. Jesús les dijo, quítenles las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Salmos Te veré cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Romanos El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaron ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, ni tengan envidia, ni se metan en peleas, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. tesalonicenses, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Y ahora, la ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El dormir y la apatía son fases del sueño de que la vida, la sustancia y la inteligencia son materiales. El mundo, arrullado por ilusiones estupefacientes, duerme en la cuna de la infancia, pasando las horas entre sueños. El sueño de que la materia y el error son algo tiene que someterse a la razón y a la revelación. Entonces, los mortales verán que la enfermedad y el pecado son nada. Y el pecado y la enfermedad desaparecerán de su conciencia. la mente inmortal escribe su propia historia, pero la mente inmortal, el dormir, los sueños, el pecado, la enfermedad y la muerte, no se mencionan en el primer capítulo del Génesis. La historia del error es un relato de sueños. El sueño no tiene ni realidad ni inteligencia ni mente. Por lo tanto, el soñador y el sueño son una misma cosa porque ninguno de ellos es real ni verdadero. ¿Acaso vinieron el origen y la iluminación de la raza humana del sueño profundo que cayó sobre Adán? El sueño es oscuridad, pero el mandato creador de Dios fue sea la luz. En el sueño, causa y efecto son meras ilusiones. Parecen ser algo, pero no lo son. Olvido y sueños no realidades nos vienen al dormir. De igual modo, prosigue la creencia de Adán de la cual la vida mortal e inmaterial es el sueño. El origen de toda la discordia humana fue el sueño Adán, aquel sueño profundo en el cual se originó la ilusión de que la vida y la inteligencia procedieron de la materia y entraron en ella. El primer sistema de obstetricia sugestiva cambió. Vendrá otro cambio en cuanto a la naturaleza y el origen del hombre y esa revelación destruirá el sueño de la existencia, restablecerá la realidad, introducirá la ciencia y el hecho glorioso de la creación que tanto el hombre como la mujer proceden de Dios y son sus hijos eternos, los cuales no pertenecen a ningún progenitor inferior. ¿Acaso vinieron el origen y la iluminación de la raza humana del sueño profundo que cayó sobre Adán? El sueño es oscuridad, pero el mandato creador de Dios fue sea la luz. En el sueño causa y efecto son meras ilusiones, parecen ser algo, pero no lo son. Olvido y sueños, no realidades, nos vienen al dormir. De igual modo prosigue la creencia de Adán, de la cual la vida mortal y material es el sueño. Cuando los enfermos o los pecadores despierten para darse cuenta de la necesidad que tienen de lo que carecen, estarán dispuestos a aceptar la ciencia divina que gravita hacia el alma y se alegra del sentido material, aparta el pensamiento del cuerpo y eleva a la mente mortal misma a la contemplación de algo mejor que la enfermedad o el pecado. Para sanar a los enfermos hay que estar versado en las grandes realidades del ser. Los mortales no son más materiales cuando están despiertos que cuando accionan, caminan, ven, oyen, gozan o sufren en sueños. Nunca podemos tratar por separado a la mente mortal y a la materia porque se combinan en una misma cosa. Jesús dijo de Lázaro, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús restableció a Lázaro por comprender que Lázaro nunca había muerto, no por admitir que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. si Jesús hubiera creído que Lázaro había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro hubiera estado en el mismo plano de creencia que aquellos que enteraron el cuerpo y no hubiera podido resucitarlo. cuando os podáis despertar a vosotros mismos o a otros de la creencia de que todos tienen que morir, podréis entonces ejercer el poder espiritual que tenía Jesús de reproducir la presencia de los que creyeron haber muerto, pero no de otro modo. Si Jesús despertó a Lázaro del sueño o ilusión de la muerte, eso probó que el Cristo podía corregir un concepto falso. Cuando despertemos para percibir la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado y muerte serán desconocidos y el sueño mortal cesará para siempre. Para evitar la enfermedad o para curarla, el poder de la verdad, el del Espíritu Divino, tiene que romper el sueño de los sentidos materiales. Simplemente pedir que podamos amar a Dios nunca nos hará amarle, pero el anhelo de ser mejores y más santos, expresando en vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino, nos modelará y formará de nuevo hasta que despertemos a su semejanza. el periodo necesario para que desvanezca de la conciencia este sueño de vida material que lleve en sí sus llamados placeres y dolores nadie sabe, ni el hijo, sino el padre. ese periodo será de más larga o más corta duración, según sea la tenacidad del error. En el santuario tranquilo de aspiraciones sinceras, tenemos que negar el pecado y afirmar que Dios es todo. Tenemos que resolvernos a tomar la cruz y con sincero corazón salir a trabajar y velar por la sabiduría, la verdad y el amor. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros, para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Oramos por esta congregación primero en silencio, después diremos juntos el Padre nuestro. Número Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número seis. No vivas presos en el areal de un vano ensueño material. Mira presente con valor, y presta oído a tu Señor. Himno número seis. Himno número seis. Amén. 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 Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts, servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico, donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Amén. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la una de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las cinco y media de la tarde. En inglés, tenemos servicios los domingos a las once de la mañana y los miércoles a las siete y media de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Las reuniones de los miércoles son similares a las de los domingos, con la diferencia de que las elecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas, también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Todos los servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información, visite thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las nueve de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Gracias. 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 Thank you so much for your readings. I lived down in Lower Manhattan at the time of 9-11, right in the middle of the World Trade Center area. And I was very grateful that at the time of the first plane crash into the building, I was here in this building, nestled in God's love. La señora dice, buenas noches y gracias por la lectura. Y quisiera expresar una experiencia que tenía durante 9-11 cuando los aviones impactaron a los edificios en Manhattan, Nueva York. Ella vivió cerca de los edificios, pero estaba aquí en la iglesia trabajando. Entonces, estaba muy agradecida porque estuvo aquí. Later that evening, I walked all the way from here down to my apartment to see if I could try to get some clothes and supplies. And when I was down there, it was totally dark and I was warned of the quality of the air. I was not able to get into the apartment. Everything was closed down, totally dark, no lights anywhere. So I came back up to the building here. Okay. Dice que después del día, quiso regresar a su departamento y caminó todo porque no había trenes ni camiones. Y cuando llegó a su departamento, todo estaba oscuro, no había luces y todo cerrado. Y la calidad del aire fue muy, muy mal. Entonces, no pudo entrar en su departamento y regresó a esa iglesia. After about a week and a half or so, I was able to get back into my apartment. But the quality of air was still in question. And during this time, I worked with a practitioner every day on the purity and living in the atmosphere of love. So many reports went out of many people who experienced a lot of different different illnesses as a result of the air down there. But I never had any problem as a result of living down there. Después de una semana y media, al fin pudo regresar a su departamento. Pero el aire estaba muy, muy mal. Pero ella estaba, la señora estaba trabajando con una practicista de la ciencia cristiana. Y orando diariamente de la pureza del aire, del sistema, de su propio ser. Y había muchos, muchos reportes de enfermedades y experiencias con el aire. Pero ella nunca tuvo ningún problema. Incluso una semana. Y. E. Que giants de la ciencia de la ciencia de la ciudad. Y. Y. La ciencia de la vida era de mi cama. Y. Es. Y. en Science and Health it talks about purity and it says the cornerstone of all spiritual building is purity and I knew that my physical being was God's spiritual building as well as my apartment and the building y ahora estaba pensando en la misma pureza de aire y de conciencia porque recientemente donde vive había el olor y humo de cigarros, de muchos cigarros fue muy fuerte y ella trabajó con el mismo concepto de pureza de aire, pureza de conciencia y dice que la piedra angular de cualquier edificio o construcción es el amor y esa es la verdad para un cuerpo físico o un edificio la piedra la piedra en Science y Health donde se trata de la piedra de la piedra but in there it talks about the baptism of the spirit and washing the body of all the impurities of the flesh and I just felt bathed in God's love and encased in his purity and as a result of working with this even though I was working on the atmosphere in my apartment building the result healing that came from that was that I was able to leave off caffeine in coffee without any results from any effects just stopped entonces estudió mucho de la pureza y en la ciencia y salud dice algo del bautismo del espíritu y cuando entendió ella este bautismo espiritual que tenía ella y el edificio se sentó, se sintió lavada, pura y el ambiente del apartamento también pero había un extra que vino de este esta oración que dejó de tomar cafeína siempre tomaba café y dejó de tomarlo sin quererlo no había el anhelo por el cafeína simplemente la dejó I am very grateful in my study of Christian science to understand that we actually live with God in his atmosphere and we are not given to whatever this earth fumes or smells of any kind really can't hurt us harm us because we are enwrapped in God's purity and God's love where nothing of that nature has any effect on us Tiene mucha gratitud por su estudio en la ciencia cristiana para estudiar la ciencia cristiana porque sabe que vive en el ambiente de Dios y que nada puede hacernos daño del ambiente físico porque ahí no vivimos en la realidad vivimos en el espíritu y lo demás no nos puede tocar Thank you very much for the peace that is demonstrated here as a result of this service in your readings dice gracias por el servicio y la sanación que imparte las palabras de los libros y gracias a usted gracias Yo también quisiera expresar mi gratitud por una experiencia que tuve esta semana. Estaba en la calle toda la mañana haciendo quehaceres y tenía mi perrita y mi mochila y varios paquetes de las varias tiendas donde había yo. Pero cuando regresé a casa después de toda la mañana en camiones, en tiendas, me di cuenta que no tenía mi mochila y ni tenía idea de dónde lo dejé. Entonces empecé a orar porque sé que si vivimos en la mente divina no podemos ser separados de nada que es de nosotros, que es nuestro. Entonces también vino una canción que dice, vas a encontrar lo que necesitas, pero en una manera maravillosa y divertida. Y eso me dio mucho alivio porque estaba un poco asustada porque tenía mis llaves de la casa, la dirección de la casa, mis tarjetas de crédito, todo, dinero, todo, todo. Entonces fui a los lugares, regresé a las tiendas, no todos, pero a las tiendas donde pensé que podía ser que dejé la mochila. Y llamé como diez veces al metro, al departamento de trenes y camiones sin lograr nada. Pero continué orando con la idea que la mente divina sabe todo y como soy expresión de la mente divina, yo también pudiera saber dónde estuviera mi mochila. Y el día siguiente fui temprano a varios lugares donde estaba comprando cosas y fui a un lugar, no estaba, fui al otro. Y allí, en frente de la puerta, estaba mi mochila abierta y el dueño de esta tienda sentado cerca y le dije, mi mochila. Y estaba allí esperándome y todo estaba intacto. Tenía mis llaves, el dinero, las tarjetas, todo. Pero fue muy bonito, muy divertido y es como estaba bailando con ángeles en encontrar esta mochila. Y estoy muy agradecida de que Dios tiene un sentido de humor, de que las curaciones mentalmente y físicamente pueden ser divertidos, alegres, llenos de amor. Y por eso le doy gracias a Dios, a Jesús, a la señora Eri que nos guía con las palabras y nos guía a orar y nos guía a ser alegres. Gracias. 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 y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 359. Leeré la primera estrofa. En Dios confía, si una oscura sombra tus alegrías vino a disipar. Él compadece siempre cual un padre. Confiado espera, pues luz te dará. Himno 359, himno 395. Amén. 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 Amén.